Ganamos, perdimos, igual nos divertimos Ganamos, perdimos, igual nos divertimos Señoras y señores, aquí están, estos son nuestros equipos Fútbol en Paz, Confidencia, aquí viene A la cabeza de las dos delegaciones, el alcalde Federico Gutiérrez Está también Eduardo Silva Menú Esto que ustedes ven atrás es una maravilla Es una expresión cultural en la ciudad ¿Qué significa esto? Cultura ciudadana Que podemos convivir, que podemos respetarnos Que tenemos que tener tolerancia Creo que nosotros hemos sido parte siempre en hablar en la mesa En sentarnos y dialogar para que el fútbol se vuelva una fiesta popular Una alegría popular, que sea una guerra reflejada en cantos, en aguante, en trapos, en salidas, en sombrillas Y que se acaben pues lo que es el derrame de sangre en nuestra ciudad Ya que socialmente tenemos otro tipo de conflictos Vamos a disfrutar, hoy es el conozco, de los clásicos en bar, confidencia, el tecno Este proyecto nos ayuda mucho a convivir en paz Y ver que el fútbol vale más la vida que una camiseta Nos ayuda a vivir con los rivales, los partidos, que valgan más los cánticos, la pieza